Se vio a sí misma caminando a través de los largos pasillos oscuros de la mansión mientras iba a buscar algo de hielo para la mano de Terrence, mientras caminaba hacia su mejor esfuerzo para asimilar lo que acababa de pasar entre Terrence y ella simplemente no podía creer su displecencia. Si era honesta consigo mismo tenía que reconocer que había deseado lo que sucedió desde la primera vez que durmieron juntos en la cabaña, tal vez incluso antes, a lo mejor en algún punto de los últimos 10 años, a pesar de saber que él era propiedad de otra mujer, había soñado en sueños y despierta de estar con él de esa manera. Claro que su imaginación no había sido tan precisa e intensa como la realidad, pero el anhelo por su toque había sido prácticamente el mismo. Dios, Dios, ser tumbada tan apasionadamente había sido para ella como todo y mucho más de lo que había esperado. Notando que sus manos temblaban ligeramente ante el recuerdo de sus caricias ardientes, por todo su cuerpo trató de contenerlas. No solo no estaba avergonzada de lo que había ocurrido, con toda honestidad deseaba que sucediera de nuevo sin importar la ligera molestia que sentía mientras pretendía seguir la conversación en el salón de té. Recordó lo que Terry le había contado sobre su relación con Susana. A pesar de su naturaleza generosa, Candy comprendió que había estado terriblemente celosa de Susana todos esos años. Ahora de pronto era la amante indisputible de Terrence. La noche anterior no había sido ni una prometida obligada al deber y ni un encuentro sexual. Anónimo e irrelevante. No. Él había vaciado su alma al hacerle el amor y eso hacía. Su hombre habían estado juntos tan solo por un par de semanas y había sido imposible mantener su relación casta. Él había vivido con Susana por casi cuatro años y no había pasado nada. Era indescriptible el sabor de la victoria sobre Susana. Y cualquier otra mujer, incluyendo Sally, que hubiera deseado su lugar. Él era Sucho. Aún frente a todos los asistentes, Candy no podía evitar que una sonrisa apareciera en su cara. Por su parte, se había sentido un poco mortificado al notar que el asiento junto a su prometida estaba ocupado por una dama desconocida. Para empeorar las cosas, la molesta castaña no paraba de mirarlo. Incapaz de cambiar la situación, se sentó opuesto a las damas y se contentó con repasar sus placenteros recuerdos. En privado se entretuvo, recordando las miradas de enojo de Candy. Cuando descubrió que él había leído pequeñas partes de su viejo diario, mientras ella había ido a buscar hielo para su mano, ella había dejado el libro descuidadamente sobre su tocador y él no había resistido la tentación de leerlo. A su regreso, cuando ella había reconocido lo que tenía en las manos, los colores subieron a su rostro en todos los tonos rojo. Ese es mi diario, había gritado ella mitad enojada y mitad avergonzada, mientras apresuraba a llegar a la cama, con toda la intención de recuperar su viejo diario tras las entrometidas manos de su amante. No deberías estar husmeando mi privacidad. Había argumentado ella tratando de tomar el libro sin éxito, ya que él era muy rápido y grande para ella. Tu privacidad, preguntó el riendo así asombrado en el interior. Me has permitido entrar en ella esa noche, cariño. Te tengo que recordar lo que acaba de suceder. Después de haber luchado por que le devolviera su diario, sin duda no debería decepcionar a sus admiradoras manteniendo en secreto un evento tan importante, insistió el joven. A pesar de que la conducta de Terry no mostró ningún cambio, Candy supo que estaba más desasperado con la osadía de la señorita Britter. Como cualquier hombre enamorado, señorita Britter, soy el primer interesado en divulgar el hecho de que Candice me ha aceptado como su compañero. De vida. Eso será notificado debidamente en los periódicos más tarde, pero me niego terminantemente a tener alguno extraño en mi boda. Mis admiradoras saben que siempre he sido un hombre reservado a esas alturas. Deben estar acostumbradas a mis formas misantrópicas, finalizó él. El hacerlo se levantó haciendo una corta reverencia a las damas y se movió a otro lado de la habitación, donde los hombres se habían reunido con el señor Britter. La señora Britter se mordió la lengua el resto de la visita. El día por fin había terminado. Terrence se había retirado temprano tras la cena, pero Candy se había quedado con Stir. Un rato más se había acompañado a Annie a acostarlo. Una vez que el niño se durmió, Annie le había pedido a su amiga hablar con ella en privado en su recámara. Candy pensó que Annie quería discutir el cambio sutil de actitud de Arche hacia Terrence tras su conversación. Esa mañana, sin embargo, cuando entraron a la habitación de los Corwell, Annie comenzó a balbucear sin rumbo mostrando señales de nerviosismo. Candy, un poco alarmada por la incomodidad de su hermana, tomó sus manos en esa forma tranquilizadora que había usado desde su infancia. ¿Annie pasa algo malo? Candy preguntó mirando directamente los profundos ojos azul, grisáceo de Annie. ¿Malo? Repitió Annie como perdida en sus pensamientos. ¿Pasa algo malo entre Arche y tú? ¿Algún problema con Alistair? Señaló Candy. Oh, no, para nada, Candy. Es solo que... Alí entendió que no podía seguir dando vueltas por las ramas más tiempo. Recibí una llamada de la señorita Pony esta mañana me pidió algo. ¿En verdad? Preguntó Candy, pensando que era raro que la señorita Pony pidiera ayuda a Annie, ya que era ella quien normalmente se hacía cargo de las necesidades del hogar de Pony. ¿Qué te pidió? La señorita Pony quería... quería... quería hablar contigo de algo. Explicó Annie, quitando sus manos de las de Candy, sintiendo que estaban sudando. ¿Acerca de...? Acerca de tu boda, respondió Annie, dejando a Candy más confundida acerca de... ¿Cómo los preparativos de una ceremonia tan simple pudieran ser un problema? ¿Acerca de la ceremonia? Pensé que todo estaba cubierto, ya se ha acordado de la ceremonia con el sacerdote. La señorita Pony dijo que ella podía cocinar y... No sobre la ceremonia cerca de... La noche de bodas, dijo Annie finalmente, desviando la mirada de su amiga poniendo de color rojo brillante para hacer juego con el suéter de Candy. Candy finalmente se dio cuenta de lo que pasaba. Aparentemente, la señorita Pony, siempre preocupada por el bienestar de Candy, le había pedido a Annie, como mujer casada, que tuviera la plática con Candy antes de que tuviera que afrontar sus deberes maritales. Candy no pudo contener la sonrisa, estaba agradecida con la consideración de la señorita Pony y de Annie. Pero era evidente que la pobre Annie no era adecuada para una tarea tan delicada. No que Candy verdaderamente necesitara ser iluminada en la materia, especialmente ahora. Ya veo. Dijo finalmente Candy levantando las cejas y sus hoyuelos aparecieron en las mejillas. No creo que debas mortificarte sobre ese asunto, dijo ella, tratando de dilucidar cómo iba a superar eso sin decir demasiado. Claro que debo, insistió Annie, tratando de darse valor. Mi madre habló conmigo cuando fue mi momento y agradezco su consejo. No sé lo que hubiera hecho si ella no me hubiera explicado las cosas. Quiero decir, yo nunca me imaginé que el deber de una esposa implicara... Ay, quiero decir... Sé lo que estás tratando de decir, dijo Candy sintiendo lástima por la pobre balbuceante Annie. No, Candy. No te puedes imaginar lo que es estar con un hombre. Annie respondió vehementemente. Una dama no debería saber. De hecho, quiero decir, hasta que es instruida apropiadamente por una dama casada con experiencia como yo. Annie, esto no es el siglo... Diecinueve. Cuando te dije que no deberías preocuparte por hablar conmigo de los deberes maritales, estaba hablando en serio, estoy completamente al tanto de lo que sucede entre un hombre y una mujer cuando hacen el amor. Annie abre los ojos como un par de enormes platos azules. Entonces, ¿lo sabes? Bueno, en teoría. Añadió Candy mordiéndose la lengua por la blanca mentira que había dicho. Por mucho que confiara en Annie, estaba consciente que sus limitaciones. Candy estaba segura de que hubiera causado dolor a Annie si le confesara que recientemente había añadido sesiones prácticas a su educación sexual. Lo que había ocurrido la noche anterior no le confesaría a otra persona distinta a su amante, ni siquiera a Albert. ¿Cómo es eso? Preguntó Annie confundida. Annie, soy enfermera. En la escuela de enfermería enseñan algunos detalles de la reproducción humana. Además, durante muchos años he asistido en partos. Créeme que sé cómo se hacen los bebés. ¿No estaba a tu lado durante el nacimiento de Styr? Bueno, sí, pero pensé que no sabríamos exactamente cómo sucede. Candy observó a su hermana y suspiró. Estaba segura de que Archie era un esposo amoroso y tierno. Así que imaginó que la incomodidad de Annie para abordar el asunto era solamente debida a su naturaleza tímida y su educación estricta. De hecho, cuando Annie regresó de su luna de miel, Candy había tratado de obtener de ella algunas impresiones de su experiencia como mujer casada, pero Annie había evitado el tema siempre. Sonrojándose y cambiando la conversación, por tanto, Candy estaba conmovida viendo que su amiga estaba dispuesta a tocar un tema tan complicado solo por su bienestar. No te preocupes por mí, Annie, repitió Candy. Creo que sé lo suficiente para enfrentar lo que viene, más aún cuando Terrence tiende a parecer un hombre severo y a veces incluso duro. Puedo asegurarte que conmigo será todo lo que una mujer puede desear en un amante. Annie estaba sorprendida por la diferencia de Candy ante un tema tan delicado sin mencionar la increíble confianza en su futuro esposo. Sin embargo, siempre había conocido a Candy como una joven sin miedos y segura de sí misma, así que Annie se relajó y cambió el tema a asuntos más agradables y neutrales como el vestido de novia de Candy, que no habían tenido tiempo de ordenar aún. Candy estaba agotada a mostrar su acostumbrada personalidad despreocupada y confiada ante su familia y conocidos había sido una labor titánica. La sensación de vértigo y las constantes mariposas en su estómago no la habían abandonado un segundo. Algunas veces habían pasado de todos, iban a ser capaces de descubrir lo que estaba tratando de esconder. El hecho de que Terrence hubiera estado alrededor de ella todo el tiempo no la había ayudado para nada. Sus miradas intensas en su dirección solo sirvieron para aumentar su deseo hacia él. La pavor parte del día, llegando tras la hora del té, un familiar sensación de incomodidad y la imposibilidad de poder hablar con su prometido en privado solo habían empeorado su hastío, especialmente al finalizar la cena. Los intentos desafortunados de Annie para introducirla en los secretos del matrimonio habían sido la guinta del pastel. Ahora se dirigía a su habitación preguntándose si Terrence ya estaría dormido en su propia recámara, no podría culparlo. Sabía bien que no había dormido la noche anterior, a pesar de su deseo de estar con él. Dada las presentes circunstancias, era mejor si Terrence estaba descansando en su habitación. Entró a su recámara, pero antes de que pudiera encender las luces, un par de fuertes brazos la jalaron hasta que su espalda golpeó contra el amplio pecho de Terrence. —¡Dios mío! Me estaba volviendo loco aquí. Pensé que nunca vendrías, querida —dijo con voz ronca, sus manos cerrándose alrededor de su cintura, justo como lo había hecho hace unos días en el hogar de Pony. Candy recordó claramente esa mañana y cómo lo había atrapado entre el fregadero y su cuerpo. Esta vez, él tomó su mandíbula para forzarla a voltear la cara para que ella pudiera verlo con la esquina del ojo. —Terry, no esperaba que tú... —convenzó ella. —Viniera contigo esta noche. —He vivido como un monje demasiado tiempo, mi amor, no corresponde a mi naturaleza —dijo él antes de colocar su cara en el ángulo preciso para besarla. Candy estaba tan impactada por la presencia inesperada de Terrence en la habitación que no pudo hacer nada más que besarlo, como él lo pedía. Juzgando por las palabras directas y el modo hambriento de besarla a él, no estaba tan cansado como podría haber imaginado, pero más aún era más evidente que él había asumido que, tras su primer encuentro íntimo, su alcoba y su cuerpo estarían abiertos permanentemente para él. Desafortunadamente, Candy sabía que sí iba a tener que decepcionarlo, pero tal vez no aún. Sus besos sabían a Gloria, así que no encontró el valor para detenerlo. Él ahondó su lengua en su boca mientras su mano izquierda se movía de su cintura hacia arriba. Sus atrevidos movimientos eran una clara señal que no estaba dispuesto a perder tiempo. Por mucho tiempo que le estuviera haciendo perder la cabeza, sabía que era momento de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Por favor, Terry, rogó ella entre besos, debemos hablar. Por favor, querida, déjame hacerte el amor primero, después podemos hablar, está bien. Pidió él mientras ambas manos se encontraban en el camino bajo su suéter. No puedo esperar, Terry. No podemos hacer el amor en este momento, dijo ella. Él se congeló en su abrazo. ¿Qué quieres decir? ¿Te arrepientes? Candy le regaló una pequeña sonrisa. Era típico de Terry interpretar las cosas del peor modo. Posible aprovechando su estupefacción, se volteó para verlo. No, Terry, no me arrepiento de nada, pero hay una razón por la que no debemos hacer el amor esta noche. ¿Qué es? Preguntó él, y su molestia era evidente. Candy levantó la vista tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar a Terrans qué es lo que estaba pasando. Entonces, tras considerarlo unos cuantos segundos, incluyó que la única manera posible era el acercamiento directo sin importar los vergonzosas que pudieran ser las cosas. Mi periodo empezó hace unas cuantas horas, Terry, lo siento. Dijo ella tan rápido como pudo, bajando la vista. Eso fue un baño helado, en realidad, para el joven. No ignoraba la cuestión de las mujeres. Sin embargo, como alguien que nunca había sostenido una relación duradera, eso era algo totalmente fuera de consideración. Su expresión de desilusión mezclada con la incomodidad era casi conmovedora. Lo entiendo. Bueno, me murmuró él cuando recuperó finalmente la capacidad de hablar coherentemente, lo siento. Es que, si no pensé que pudieras estar indispuesta. No estoy exactamente indispuesta, no solo apta para la actividad, Terry contestó y alcanzando un rebelde mechón de su frente con su mano. Bueno, cuando fijamos la fecha de la boda para el día 7 lo hice a propósito, o sea, lo planeé todo para que no tuviéramos que preocuparnos de esto durante un mes después de la boda. Trató de explicar ella, aún ruborizada. Pero no contaba con que nosotros... ¿Qué nosotros? ¿Anticiparíamos nuestros votos? La ayudó a finalizar sorprendido por el hecho de que ella hubiera pensado en el asunto. Tampoco lo planeé, amor. Y diciendo eso, la jaló de nuevo de espaldas para abrazarla, pero esta vez de una manera más casta. Hoy entendí que siempre había tenido una idea equivocada, le dijo mientras la acunaba gentilmente de lado a lado. En verdad, sí siempre pensé que una vez que tú y yo hubiéramos hecho el amor, esa necesidad urgente que siento por ti se aliviaría. Pero estaba equivocado. Estar contigo anoche solo intensificó mi necesidad. Me he estado quemando vivo en deseo como nunca antes. Tener que mantener la apariencia de normalidad ha sido como un día en el infierno. Ahora entiendo la necesidad de la luna de miel. Siento lo mismo. Dijo ella entrecerrando la cara en su pecho. Candy, ¿te importaría si me unto de sangre por ti? ¿No te da asco, Terrence? No mi tarzan con pecas. Y Terrence Graham Cranchester la desvistió con suma suavidad. Se subió encima de ella y la cabalgó suavemente, sabiendo que se había manchado totalmente. Pero eso a él no le importó porque seguía sintiendo las paredes tan estrechas de nuestra pequeña pecosa. Oh, Candy, eres sensacional. Solo lamento que te manches, Terrence. Es que no aguantaba más. Y no podría seguir aguantando porque te necesito ya y ahora mismo. Y así que Terrence Graham Cranchester dejó en Candy que el fruto de su amor. Bueno, Tarzan con pecas. Estuvo espectacular. Voy al baño a lavarme. Si hubiera sido menos impulsivo y hubiera esperado hasta la noche de... Ella levantó la cara y le sonrió poniendo un dedo sobre sus labios. Ni si te ocurra decirlo, no cambiaría el modo en que pasaron las cosas. No cambiaría nada de lo que ha pasado entre tú y yo. Salvo por nuestra separación sin sentido. Él cerró los ojos y entonces con un beso lleno... De todo lo que su corazón contenía. No te importa si me quedo dormido contigo. Quiero decir... Solo dormir juntos. Pidió él tras romper el beso. Pensé que nunca lo pedirías. Mas sin embargo, esa noche, a pesar de que Candy estaba en su zona roja, a Terrence Graham Cranchester, eso no le importó porque había muchas maneras más de llegar al clímax. Y así fue.